Grimpy más auténticas, zapatillas, truchas Talas tengo muchas, ni lo quien me escucha Gritando aleluya, con la calma de faluya No me pongo esa ropa tuya, yo pago lo mío Orgullo del que labura, la mía en dos es solo segura Me lo gris y me lo como, y el resto me la ayuda Tu fama me la suda, tu ropa me la suda Puchero de la vieja, ritmos de mi factura Sin sello y sin sponsor, sucio y sin atadura La mierda sale pura, comiendo con las manos Con dieciséis me sobra, pelando la olla Aquí nada se tira, sampleo y te lo grabo Todo en el mismo día Te lo querría tu amor de ese día No me pongo esa ropa tuya, no me pongo esa ropa tuya No me pongo esa ropa tuya, no me pongo esa ropa tuya No me pongo esa ropa tuya, no me pongo esa ropa tuya